Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en un capítulo más de La Trinchera con Alexa. Y en esta ocasión nos encontramos en el Meritito Corazón de Monterrey, en un lugar que le da fuego a las cocinas. Acompáñame. Hola, ¿qué tal Cesaría? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿tú? Me gustaría muchísimo que nos platicaras un poco de cómo fue tu infancia, dónde creciste, tu familia. La gente quiere conocer y quiere saber un poco más de ti. Mira, yo nací en 1971 en el Distrito Corazón. En el 86 nos venimos, un 4 de julio del 86 nos venimos a Monterrey. En aquel entonces el DF empezaba a ser un poco problemático con el tráfico, la inseguridad. Claro. Dos años antes se habían hecho socios de una fábrica de máquinas de café que se llamaba Cafeteras Internacionales. Y ahí es donde empieza ya lo que es en el rubro de lo que es el café y la gastronomía. Mi papá tenía en aquel entonces una fábrica de construcción aquí en Monterrey. Y decidió poner una comercializadora que vendiera las dos cosas. O sea, distribuyera tanto lo que es de construcción como lo que es de la fábrica de cafeteras y por eso el nombre del cabineo. En cuanto llegamos a venir a Monterrey, lo primero que hizo mi papá fue vender esa parte de la fábrica que vendía de construcción. ¿Qué es lo que te deja tu padre como fundador de esta empresa y como gran líder? ¿Qué es lo que deja en ti y cómo lo desarrollas tú en tu vida profesional? Tenía mucho la idea de servicio y fue lo que tratamos y seguimos hasta el día de hoy tratando de permear a los empleados y a la gente que trabaja con nosotros para que se siga lo mejor posible. Sí tratamos que desde el guardia que te recibe hasta el que te atiende como el que va y te entrega, siempre tener esa actitud de servicio y atender bien. ¿Cuál ha sido para ustedes, en particular para ti, el reto más complicado que has tenido a lo largo de tu carrera en Cabinex? Pues hemos hecho de todo, ¿no? Hemos hecho hospitales, penales, con cosas bien específicas, bien muy raras. La realidad es que sí hacemos proyectos en todo México. Es bien específico para cada mercado y el tipo y la manera de trabajar de cada chef en cada estado es bien diferente. No puedo quedarme aquí sin que por favor me invites a dar una vuelta por toda esta parte. Yo quisiera que toda la gente viera y que nos invites a dar un paseo. Claro que sí. ¿Sí? ¿Vamos? Platícame un poco, ¿cuál es el rol específico de Cabinex en los proyectos? Desde que tú traes la idea de poner un restaurante o poner algo de gastronomía, el tema de ir de la mano contigo, desde que empiezas, desde la concepción de la idea hasta llegarla a desarrollar y luego ya todo lo que es utensilios, cubiertos, losa, todo lo demás. Realmente no existe la cocina perfecta. Depende mucho de la gente que la vaya a operar. Hay cosas que sí se tienen que llevar a cabo, como cuánto deben de medir los pasillos, ciertas cosas que sí son bien importantes para la operación. Y a veces esos son los retos que son más bonitos, más padres, porque acabas haciendo algo bien operativo en un espacio muy chiquito. ¿Cómo fue tu experiencia con el ITAP? Cuéntame porque yo quiero saber. Un día mi hermano y yo dijimos, ¿cómo vendemos más cocinas? Vamos a poner una escuela de cocina y así la gente que estudia ahí sale, nos compra la cocina. Creo que nunca vendimos una cocina más por eso. Pero la primera generación que se graduó, que me tocó ir a la graduación, empiezas a oír que los alumnos platican cómo impactaste la escuela en sus vidas y todo eso. Y como que ahí cambiamos el chip y dijimos, esto es otro negocio diferente y es un poco más tratar de dejar algo y ayudar a la gente. Y por ahí se fue el rumbo de la escuela. El corazón del restaurante es la cocina. Entonces, Karim le da flama y fuego para que el corazón de los restaurantes funcionen. Entonces, esa es una realidad. Me siento así como que ya estoy lista para la parrilla. Ahorita que pasé, vi que tienes una bodega enorme. ¿Me invitas a conocerla? Vamos, vamos. Ese es tu gran bodega. Así es, Diego. Aquí tenemos un poco lo que es el stock. ¿Cómo te enteras de equipos nuevos? Hay ciertas exposiciones a nivel mundial que son muy importantes. Hay una, la que es más conocida, está aquí en Chicago. Este, que es cada año, que se llama la NRA, National Restaurant Association. Pero hay otras muy importantes y para mí yo creo la más importante de todo el mundo, que es la de Host, que es en Milán. Ese es cada dos años. Es, no sé, 10 veces más grande que la de Chicago. Gracias por el recorrido, Cesario. Entre lugares que mucha gente seguramente no entró, pero te tengo las preguntas más interesantes que te voy a hacer. Aquí entre nos, ¿cuál es tu restaurante favorito? Yo creo que actualmente uno de los, o de la mejor comida o más diferente que me ha tocado ahorita es Libertad. Este, yo le dije al chef Guillermo González, que se me hace una propuesta súper diferente, súper novedosa. Hemos grabado Libertad, véanlo. Estuvimos entrevistando ahí a otra personalidad, estuvimos grabando Libertad. Nos encanta y compartimos contigo ese gusto exquisito que tienes. ¿Qué es para ti el éxito? Yo creo que al final el éxito es, este, pues trascender un poco en lo que haces, ¿no? Ser feliz con lo que haces, hacer lo que te gusta con pasión, hacerlo porque te gusta, y dejarle un poco un legado tanto a tu familia como a la gente que viene, este, para que digan, este, volteen y digan, oye, pues tú bien lo que hizo este cuartel. ¿Qué consejos les das a las nuevas generaciones que, como tú, quieren ser exitosos, que tienen que trabajar, que tienen que ver de qué manera pueden salir adelante para poder lograr el éxito? ¿Qué les recomiendo? Yo creo que lo primordial es, este, trabajar fuerte en lo que haces. Pues en lo que no te gusta tanto, también esforzarte, este, cumplir con lo que tienes que hacer. Yo creo que en un trabajo y en cualquiera necesitas un orden, una disciplina. Yo creo que tu papá hizo un muy buen trabajo contigo. Gracias, gracias. Yo te agradezco enormemente, infinitamente que me hayas recibido. Muchas gracias a ti. Que nos des el honor de hacerte un homenaje a ti. Gracias, gracias. Por toda tu trayectoria. Claro, pues mucho más bien, muchas gracias a ti. Gracias por vernos, gracias por los consejos, Cesario. Gracias a ti. Y bueno, agradecerles a todos por ver un capítulo más de La Trinchera con Alexa, y en esta ocasión, haciendo un homenaje a Cesario Vega. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye, Cesario. Gracias por todo, hasta luego. Hasta luego. Y bueno. Tenga. Y bueno. Gracias por ver el video.